Money, money, money. Cash, cash. Money, money, money. Cash, cash. ¿Fui yo, Alan? No creo que fui yo. Bueno, Effie, estamos en el jackpot aquí emocionados porque sabemos que es muy probable que se lo lleven en el día de hoy. Ay, ay, ay. ¿Cuánto dinero, cuánto dinero ha traído la JLo? Ay, el número para llamar es 809-289-0100. Señores, qué emociones. Este teléfono está suave. Yeah. Aquí no tenemos ni cólera y ni nada, así que, Alan, en tu mano mágica. Lo que Dios quiera, a ver. Lo que, dale, cualquier línea ahí, a ver. Hello. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Arlini Tejada. Arlini Tejada. Arlenis. Darlini. Ah, Darlini. Darlini, Darlini, ¿cuál sería tu numerito? Cuatro mil ciento treinta y siete. ¡Es menos! Ay, 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 esto se está poniendo. Ay, te soy pico. Ay, Dios mío. Vamos con la próxima llamadita. Cualquier número, dale ahí. Ahí, no. Ok, ya, ok. Hello. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Alicia. Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Todo bien. Qué bueno, Alicia. ¿Cuál es? ¿Has estado pendiente del rango? No, pero vamos a ver. Ay, Dios mío, Alicia. ¿Cuál es? No, 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 no. Bueno, pues dale para allá. ¿Cuál sería tu numerito? Cuatro mil ciento treinta y seis. ¡Es menos! Ay, 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 ay. Estoy sudando, estoy sudando. Ay. A ver, a ver, te espera. Alain está sobando el teléfono. Tercera llamadita, ¿quién tenemos en línea? Rafael. Rafael. ¡Hey, Rafael, cómo estás? Muy bien, Yceros. Qué bueno. Rafael, ¿a la primera vez que llama? Sí, primera vez. ¡No, my God! ¡Mortal! Bueno, hoy puede ser tu día, a ver si pegas ese numerito. ¿Cuál es? Bueno, para mí es 4.135. ¡Es menos! ¡Oh, no! ¡Oh, ya! Ese numerito se va a tener que quedar para mañana. Si están pendientes, se va mañana. Es lo único que voy a decir. Es lo único que podemos decir. O sea, las opciones están para eso. Claro, es que ya, ya, ya. Ok, bueno, pues ya. Yo juraba que se lo iban a llevar en el día de hoy, pero bueno, nada, está aquí escrito y no lo puedo enseñar porque obviamente, ¿verdad? No, no, no. No se puede enseñar todavía, pero ahí está, ahí está. Se queda para mañana, señores, y cuando regresemos... ¡Uh! Vamos a conocer un poco más a Joaquín Phoenix con el Top 5 de 5 datos más curiosos sobre el actor. A propósito de su premio, como mejor actor en los Oscars que se lo llevó anoche. Y ese speech del semi. ¡Ay, ay, ay! Sí, como que le salió un chin del guasón. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Bueno, pues nada, señores. Quédense en sintonía con nosotros. Este es The Morning Beat Music Alive. ¡Uh!